Por la tarde o por la mañana, nos vamos. Sí, señor. Vamos a ir a las dos de la tarde y amanecemos allá. Vean esto, don Artundaga, mire. Todos los días le hacemos un reporte a esto. Hoy es domingo 8 de septiembre de 24. Mire esto, vean. Pero es que la gente no aporta. Es que eso lo limpian y usted como líder lucha aquí. Y uno se da cuenta como lucha la gente, pero la gente es sorda, hermano. La gente es sorda. Sí, sí, sí. Y sabiendo los problemas que nos trae eso. De todas maneras, yo lo quiero felicitar porque usted ha sido un berra, un berra que él está. Todos los días le hacemos registro a esto. Y anoche vinimos e hicimos registro. Estaba bajito el agua, pero decíamos que ya iba a subir. Y precisamente lo que vimos anoche, mire, ya va subiendo. Si este sube a ese nivel de ese muro, pasan directamente al río. Y entonces esto es el construido para... Hay que estar pilas. Sí, esto es el construido para proteger precisamente al río Cañaralejo para que estos residuos livianos no caigan allá. Pero aquí le pagan un señor, en Cali le pagan un señor, para que estape esas rejillas, ¿cierto? Pero aquí la solución no es esa. La solución es destapar las rejillas y estos residuos ponerlos en la carretera o allá para que en Cali se los lleve. Porque si los vuelve y los tira otra vez al tanque, pues no hace absolutamente nada. Mire lo que está pasando aquí. No, hermano. No, 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 no. En realidad...